Once Upon a Mouse Aquí estamos en el jueguito del recuerdo y que les traigo acá Les traigo Castle of Illusion Starring Mickey Mouse Bienvenidos a ver a City Donde la vida es feliz y todos son... Viven en paz Pero no todo puede ser perfecto Está ahí donde Minnie es muy bella y es popular A la bruja Miss Armabel parece que le molesta Así que un día llevó la bruja Y se llevó a Minnie Ahí la agarró y se la llevó Entonces Mickey Mouse quedó botado Bota y el compadre después partió hacia... Siguiendo a la bruja Miss Armabel y el camino Lo condujo solamente al castillo de Illusion Una wea así Entonces Mickey Mouse tiene que ir a rescatar a Minnie Y a su madre Un juego del año 1990 sacado por CD Así que aquí estamos y vamos a terminar este juego ahora ¿Qué les parece? Demole Star Vamos a meter fichas así Fichas como en los videos Ya démosle Normal Ya Ya Y estamos Entonces ahí llega rápido weón Antes de que Miss Rabel use los poderes de Illusion Que pueda tomar lo mejor de Minnie weón Y que Minnie se convierta en una persona mala Tú tienes que buscar las 7 gemas para poder crear un arco iris Y... Poder destruir a Miss Rabel Entonces tenemos que juntar 7 gemas weón Pero ten cuidado porque las gemas son protegidas por los maestros de Illusion Ya... Bueno las 7 gemas tenemos que ir a buscarla por este mundo Ahí aparecen como unos soldados de juguete weón y ahí los matan a Minnie Mouse Entonces cada mundo está dividido por una puerta Por ejemplo en la primera puerta Vamos a ver que hay detrás de esta puerta Vamos a encontrar El Bosque de la Illusion Y aquí partiríamos Ahí está nuestro personaje El compadre salta Y también dispara una manzana Podemos saltar arriba de los enemigos Tenemos nuestro Power Nuestras Vidas Que son los Rise Items Que son lo que tira Mickey En este caso esta tira manzana Y el puntaje La gráfica La raja Que quieren que le diga Entonces vamos avanzando por este pequeño bosque Con nuestro amigo Minnie Mouse Partiendo La aventura Hacia el Castillo de Illusion Allá tenemos unas manzanas Unos vanguitos que podemos matarlo Muy fácilmente Un juego no es tan complicado De hecho trae un sistema para jugar En modo práctica Esas estrellas son la energía Y bueno ahí nos podemos subir Como pueden ver Al estilo Jungle Hunt O Jungle Hunt Como decían Ya empezaron a salir alguna rosita Hongos Árboles Y todo Supuestamente acá tenemos que matar al Al Rey del Bosque Que sería como No sé weá Un tronco Una cosa así Mientras tanto nos enfrentamos a estas rosas Que tiran no sé que weá De adentro Y seguimos comiendo algunas manzanas Ahí salimos del primer nivel Muy bonito el primer nivel Pasamos al segundo escenario Que prácticamente lo mismo Y me hicieron daño El fondo muy bien hecho weá Muy bien hecho Qué quieren que les diga Ya Seguimos avanzando acá Bien Bien Mira Vida Chucha Sigamos avanzando Sigamos avanzando nomás Uh Ese escena era muy Muy Para la época era muy Destacable weá Bien Pasamos de ahí De esquivar a la manzana Aquí como unas hojas Que están Detrás de una De una estela araña O sobre una estela araña Fíjense weá El movimiento 3D El fondo weá Con las cosas que están adelante Chucha Me caí Como tan weón Bueno Vamos a ver qué podemos seguir haciendo acá Cache En el nivel fácil que pierdo pues weá Ya Ah ya tenemos que llegar Bien Energía Perfecto Esto no va a terminar bien parece eh Ya Para allá nomás Miren esa mariposa Bueno Ahí salimos de aquí Y seguimos en el bosque Pero aquí ya se empieza a poner Todo oscuro Fíjense la onda Los fantasmas son como de la época Porque bueno El dibujo animado era como de los 80 No era como de los 90 Era partiendo de los 90 Esos fantasmas son de monos antiguos Ahora está todo en 3D Y ahora podemos ir saltando arriba los fantasmas Ya avanzando Aquí hay una cueva Los hongos también son como fantasmas Ya vamos a bajar acá La música es genial A ver Creo que acá tenemos más energía No, estamos llenos Y... Chao No, vámonos Perfecto Perfecto Salimos de la tercera etapa Y aquí nos enfrentamos al primer jefe Que sería como este mono de madera Venga Que con el choque con el árbol Y lo pichamos Venimos para acá Esperamos que caigan los huecos de... El árbol Y lo pichamos Esto tenemos que hacerlo como... 4 o 5S, eh Ya... Una mayor grau Ups Descansamos Sí Pero bueno, no se rinde, eh Es duro A ver, tirámoslo nada No es tan complicado Los enemigos no son tan complicados Ahí murió Atamos al primer jefe Lo eliminamos Y ahí tenemos el primer cristal Que es el de color rojo Aquí está la gema roja Tú tienes que buscar la otra más para salvar a la mini Son 6 más las que faltan Nivel 1 completado Bueno, perdimos una vida, pero bueno No hemos perdido... Ahí sacamos un extra No lo habíamos perdido por completo Sigamos avanzando Ya... Pasamos al level 2 Otra puerta... Este nivel era muy entretenido Y la música era genial El mundo de los juguetes Está aislando Una cosa así Voy a decir... Aquí no se puede salir Así que hay que irse Hacia arriba Estaba... Estaba... Está... Dándole... Ya... Vamos a esperar a... Ahí hay que hacer... El payaso ese... Vamos... Ya... Seguimos subiendo Damos full energía así que no necesitamos ir a buscar nada Ahí ya perdimos una Dos A ver, esperemos a que aquí salga este payaso Aquí el otro Vamos Estamos dos Dos energías más Pero vamos a hacerlo igual Creo que acá podemos ir a buscar energía, eh Vamos a meter No, no llegamos ni cagando, eh Ahí está A un saco de, ¿cómo se llama? De pelotita azul, este es lo que está tirando Mickey ahora En el primer nivel tiramos, o sea, la van a tirar como unas pelotas Fíjense el fondo, cómo se mueve A diferencia de los, ¿cómo se llaman? Los fondos que están más cerca a los que están más lejos Ya, por qué onda, ¿qué pasa acá que está tan complicado? Estos jueguitos son fáciles, por bueno No puedo agarrar el saquito ese de... No, ese Energía, perfecto, ya vámonos Bueno, aquí tenemos que llegar arriba a buscar una llave para poder abrir la puerta que está cerrada abajo Ahí está la llave Ahí está la llave Ahora fíjense No avanzando por la pieza de los juguetes Nos encontramos con aviones Mucho color en el fondo Hay como... Bueno, aparte de esos payasos Hay muchas cajas, hueón Hay mucha hueá Mucho diseño gráfico de fondo Acá creo que hay un secreto A ver Acá Ahí Ahí tenemos una energía Vamos Me acuerdo que esta canción salía en el comercial de... De SEGA en Chile Ya, vamos Dale Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Listo Salimos, no salimos Sí, salimos Perfecto Ya, estamos bien por acá Seguimos avanzando Ahora tenemos que romper estas cajitas con nuestras bolitas Con mucho cuidado Chucha Ya Más soldados Soldados rojos Mareno Y aquí vamos para el frente Y creo que pasamos Payaso Y listo Ahí está la salida Este debería ser el último lego, ¿no? Aquí hay que ir con mucho cuidado porque hay una... Esto, miren Tenéis que ir con la pantalla invertida, ¿no? Uy Bueno, volvamos a lo normal No sé comer esas flechas que aparecen y invertir la pantalla También sirve para matar a los monos En especial esos payasos que vienen como corriendo alrededor de un triciclo Van Eso Aquí que vamos a agarrar, a ver Bien, justo Tenemos tres de energía Y dos en contra Vamos Lo que es jugar al rey, ¿eh? Ya Vamos a esperar a ver qué mono sale acá Ya Puta que man A ver si no vienen de nosotros Vamos a arreglar la pantalla Pero la energía, bueno No se va a poder tomar A ver Ahí está Uy Perfecto Seguimos avanzando entonces por la pieza de los juguetes Vienen atrás mío unos playazos Ahí lo eliminamos rápidamente Con el poder que es para invertir la pantalla Chucha No vamos a perder energía Y aquí Lo mismo Vamos Tenemos 29 bolitas La música es muy pegajosa Muy buena Y acá tenemos Energía Ya, perfecto Cuatro días Energía full Ya Y este mono Payaso No me íbamos a esperar Ya, ahora el payaso que hace Él es todo Como Resorte Entonces hay que aprovechar los resortes Y darle En la cabeza Y agacharse Porque este guan Tira un combo Creo que esto tenemos que hacer Unas 5 veces A ver Con esta 3 Escucha Me atas 2 Ahí me pegó Vamos Uy, no No puede ser Ya ¿Qué pasó? Pero qué onda El payaso Qué wea Vamos Ahora lo más Me mata un mono Súper fácil Pue weón Me tira luego la wea Payoso Cómo me mata un Payaso Pue weón Ya Ya Una Dos Tres Todos estos jueguitos son de pura secuencia nomás Hay que cachar la secuencia nomás Ya Una Una Dos El guan tiene el ojo rojo El payaso Ya Morió Bien Tenemos la gema amarilla Ya tenemos la gema roja y la amarilla Esta es la orange gem Ah, la naranja Sigue buscando pasar para mini Listo Pasamos nivel 2 No me tenían fe de que termine el juego Yo creo que sí Yo me tengo fe todo el raro Lo voy a terminar Pues puro que perdí con el payaso Bueno, nadie Ya que ya la gráfica empieza a cambiar Estamos como... En... No sé, bueno Está como nublado Aquí hay como un atardecer Ya, cruzamos el primer puente Matamos estos honguitos Oh Oh Ya Otro hongo más Cruzamos el segundo puente Y aquí nos dejamos caer Porque lo que vamos a hacer Va a ser Tomar una warp Que nos va a dejar En la salida Perfecto Estamos como en el mundo del agua Uy Murcélago, murcélago Hay que tener cuidado con los murcélagos Está medio... Medio serio Debe ser porque Ande jugamos mucho Faxanabu Que vamos muy serio Que nos olvidaba que había Jueguitos tan entretenidos como este Como Mickey Mouse Este juego, cuando lo sacaron La rompió Todo el raro Hasta podría decir que era como... Bueno, no sé si mejor que el Mario Lo gráfico era muy llamativo La canción era muy buena Pero... No, Mario igual tenía su onda Porque si Mario 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 Tiene la tremenda Ensegura Salió como al mismo tiempo El Mario World Entonces no va a ir a hacer competir A este juego Que es como Igual es más corto De plataforma Y... Con Mario Mario era más largo Todo el rato Debe tener como unos 6 level No, weón 6, 7 level Igual tienes un nivel de complejidad No me vaya a caer acá Vamos Lo que pasa es que el personaje Puta, claro Mickey Mouse, weón Y los colores tan llamativos La weón también Bien, bien Juego Buen juego sacado por Sega Ya, sigamos aquí En los acueductos Chocho Ya, aquí sube como una marea Y baja Ya ven a bajar Y nosotros tenemos que avanzar Eh, que mona mierda Vamos Ya Puta, que soy pajarón Vamos Uy No te voy a caer Mickey Corre, weón Corre Corre, Mickey Mouse Corre, Mickey Justo Ya Energía, perfecto Estamos a una Una contra menos Ya, sigo avanzando Oh, no vamos a llegar No vamos a llegar No vamos a llegar Oh, pero como, weón Puta Como tanta mala la suerte Creo que hay que tirarse Antes A ver Ahí Cuando empiece a bajar Vamos Mickey llega Pero weón Que onda Mal, weón Mal, weón Pero que onda Esto es un melee Weón A ver Con uno de energía Ni cagando Weón Ahora una wea Para que el ratón Corra Weón A ver Veamos Si le pasa Ahora Puta Es que el weón Cae como mal Bueno A ver No nos va a salir No nos va a salir Otro Tony ahí Más adelante Vamos Puta que soy weón Bueno Vamos Todavía nos quedan vía Así que qué Cuál es el problema Si todavía no podemos continuar Ah, mono maldito Igual la mote Bien pegada La tira Apenas baje Ahí Ya Perfecto Acá 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 Energía A las que lleguemos Vamos Ya, pues weón Uh Justo Mal que salte Bueno No había cachado Que Y aquí Vamos Perfecto Uff La pasamos Ya Y aquí Viene el boss Ya Vamos a ver Como es la opción Ya Sapo Otro sapo más Otro más Ya Ahí viene otro más Ya Murió Y viene el último Murió Tenemos otra gemma más Perfecto Acostado a Mickey Mouse Me ven Castle of Illusion Your brave mouse Continúa Que tú puedes No puedes descansar Mini Tiene que estar a salvo Nivel 3 Completado Terminamos el mundo De los acueductos Una cosa así O creo que Hacemos Clear bonus Y del bonus Ya Perfecto Pasamos otro level Más Mira Está subiendo Una escalera Invisible Que no existía Ya Aquí hay otra puerta Que hay dentro Como una biblioteca Vamos Estamos como En una biblioteca Una hueá así Chucha Vamos Abrar menos Con Candy Acá A ver Vamos Mickey Tú puedes Que buena música Hasta Hasta me alegra Joder Esta hueá Fíjense Los fondos Y los colores No sé Por qué estoy Cachando Que me van a matar Corre Hay que llegar a eso Otro castellillo De allá Uh Ya Bien Vamos Mickey Por último Salir de acá Bueno Corre Mickey No Uh Me rajé Qué pegajosa La música Escucha los fondos Cómo se mueve No Súper bien El diseño Está súper bien hecho No hay que decir Ahí está la salida Perfecto Tenemos el diamante verde Green Jim Ahora tú puedes No sé Studio room No pierdas tiempo Ah Puedes seguir En el estudio Donde estamos Vamos Lo bueno Es que me regeneraron De energía Bueno Cachando Aquí no vamos A comentear Son las guas De las luces Ya Perfecto Puta Puta El avioncito De mierda Ahí no me ha emulado Algo Cuando Cuando me tocan Y quedo Transparente No se ve bien El monito Escucha Hay unos libros Allá arriba No se ve Muy amigable Ah Perfecto Vamos Que bonito La decoración Del fondo Me recuerda Mucho Oh Me caí dentro Una taza Me recuerda Mucho El Little Nemo La pieza De los juguetes Se parece Nadando Dentro La taza Y tenemos Que esquivar A los Cubos De azúcar Tenemos Unos diamantes Que de alguna Guaya Nos servirán ¿De qué sirve El puntaje En este juego No cacho Bueno En realidad Es como Si juega Con otra persona Quiere hacer Más puntaje Vamos Sigamos La boruga Esta Bueno Vamos Perfecto Más boruga A ver ahí Anda Que pasto Vamos Ya Puta No la puedo matar A ver Ahí murió Hay una manzana Guay Pero en vez de tirarnos Vamos a Columpiarnos Uy La manzana Se cayó Ya Puta Esas letras Ah guay Que son Brigias Cacha Fue mala idea Venir para acá Ah Ah Que tan mala Tenemos dos de energía Y más balas Vamos Aquí está Me van a dejar Para la caga Ah no Me salió Si sigo para allá No No creo que me envíe Vámonos Vámonos Había otra tacita De té Pero ya Chao No quiero ir Ya Y aquí Dragón de mierda Aquí me venía a pegar El dragón es complicado Puta Me va a matar Weán Por la cresta Mira Mira el Weán Uff Estoy a una Vamos Weón Vamos Mickey Vamos Mickey Oh perfecto Muerte por favor dragón Bien Lo maté Ya está la gema azul Perfecto Ya tenemos la gema azul El 4 completado El nivel de la biblioteca Que viene ahora Ya va nuestro amigo Mickey Eso de otra escalera más Miren la gráfica de fondo Esa lámpara El fondo Es como un atardecer Y ese pasillo Que va Así ya Entramos Esta es la pieza De los relojes Ah no No es la pieza De los relojes Esto es como la No sé Bueno Como un cuarto Así Como un museo No sé Que será Acá es la hueá O no Switch Aquí Yo sé Que hay algo Esperemos que se devuelva ese weón Porque ese weón Nos va Al pegarle Vamos a poder saltar para allá Y vamos a poder tener más energía Ven Aquí en el juego del recuerdo Además de dar password Damos Sus opciones De Uy Damos tips Damos tips Buen tips Ahora estamos llenos Veamos cuánto nos dure la hueón Ya perfecto Murió Seguimos avanzando Aquí tenemos que tener cuidado con esto Estas como piedras Ya perfecto Estamos acá Más roca O bloques De no sé qué Bueno No sirve de nada El ratón Todo es feliz weón Y esta es la mía que acá weón Vamos Bien Mouse Mickey Mouse Esa es como piedra Ya Un poco más que muere Aquí con mucho cuidado Buena Ya saltamos acá Vamos a seguir la roca hasta Hasta acá nomás Ya Saltamos Vamos a esperar esta hueá Ahí Otro más Y esta hueá se cae en rápido Así que Subimos el tiro Más diamante Chucha Puta La Pol la chucha Uy Me rajé weón Ya vea que me moría weón Bueno si tocamos ese ácido Nos vamos a la cresta Porque el ácido nos mata el tiro Hay que tener cuidado con esas burbujas Ya Acá Lo aceptamos por acá Ya Cuando uno está jugando Así sin grabar por ejemplo Juega así relajado Ah weón y pasáis rajados los niveles Pero cuando jugáis así grabando Weón Puta weón Una plataforma puta que es complicado Saltarla weón Vamos 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 Bien Ahí salimos La gema Perfecto Esta es la Índigo gema Esto necesita una más Para salvar a Minnie Bien No estamos a una A una gema más Aquí caemos en el agua Nos tratan como uno Como un vil ratón Parecimos un huaren Oye Mickey Mouse también tiene el mismo poder de respirar bajo el agua y no ahogarse Así como Mario Bueno la movía de arriba y después de abajo Porque si no íbamos por el medio Nos encontrábamos con la pared Y bueno hubiésemos tenido esa Bolsita Pero ni ahí con la bolsita Vamos Ya llegamos al cuarto de los relojes Esto me recuerda un poco Castlevania Hace sentir como un Castlevania Puta me tocó Estoy avanzando acá ¿Para dónde era el agua ahí? Vamos Mickey No te rindas Ahora al final que ya estamos A sólo una gema Ay acá ¿Para dónde? En un engranaje que está ahí al lado No lo iba a ver Puta de nuevo es lo mismo Por estar mirando Yo creo que voy a morir Creo que hay muchos vampiros chiquititos Y molestos Esa cual me recuerda a un Valdos W Dragon Ya Tendrán un aplasten Un murciélago molestoso por ahí Perfecto Ya Genial Los fondos Wad Excelente Más energía Más energía Miras que hay un culpito Acá va a haber un péndulo A ver Mirá Otra El mono culiao Pero como Como ponen un mono justo ahí Wad Maldavo Si no Si no ataco Se hubiese muerto Más mal Hay alrededor de energía esperando Vamos Mickey Ok Bien Bien Perfecto Si no fuera por esos pequeños murciélagos que están molestando acá todo sería más fácil Puta la hueá Pero como Esos bichos de mierda que andan hueando ahí Si El mismo problema es que todos los juegos Bueno de este tipo de juegos de la época que Te movís por una pantalla a otra y vuelve a aparecer el mono Podría aparecer la energía también Bien Bien Alejandro Hay que tomar el impulso desde este engranaje para poder subirse allá Ahí Ahora viene un murciélago y me mata Vamos Toink Ya A ver Ahí viene un bicharraco eso Me da molestar A ver de todo que hay que darse el impulso desde acá Vamos Qué estresante esta hueá Uh A ver Cómo nos podemos defender de esos murciélagos hueá Vamos 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 Mickey Vamos Mickey Estamos divirtiéndonos con Mickey Mouse Bueno esa es nueva Yo juego para divertirme no para ser mejor Pero aquí estamos haciendo un pequeño review Una pequeña aventura hueón del juego del recuerdo hueón de Castle of Illusion hueón No hay que decir la gráfica que el juego es súper bueno No hay que decir la gráfica que el juego es súper bueno No hay que decir la gráfica que el juego es súper bueno Ya, pues que pasa Mickey No me puedo subir allá, bueno Ahí está Perfecto Acá creo que hay una energía Y ahí está Vamos Mickey Vamos Mickey No vale la pena era buscar la energía por culpa de ese bicharraco No, no, no Pero qué onda hueón Mira, ven para acá Que Este nivel es de pura plataforma no más Nada que decir Está un poquito complicado Se me complicó el panorama Vamos Pero no va Si no nos vamos a marcar por un bicho Porque sí nos vamos a marcar y nos vuelven a matar de nuevo No quiero hacer todo esto de nuevo Tenía toda energía esperando Vamos a cuidarnos que no nos maten No tengo para disparar tampoco Vamos, VK Bueno, supongo que acá va a firmarse Ya, llegamos, weón Uh, casi me mata, weón Que pique Oh, jefe Ya Así es que pegarle como en la cabeza Fíjense que cuando El weón pone los dientes así Ahí hay que saltar Dezcan la rabia Ya Ya, vamos bien ¿Ves cuando el weón? Ahí está Cuando pone los dientes hay que pegarle Uff Ha sido larga la aventura en Castle of Illusion Esta es la última gema, Violeta Ahora hay que salvar a Mini Vamos a salvar a Mini, por fin Buen jueguito, weón Buena música, bonitos colores Jugabilidad Easy Y ahí va Mickey Mouse Y crea Un puente con los siete diamantes Un arco iris Buena, eh ¿Habrá que enfrentarse a la bruja ahora? Uh, ahí está la bruja Mierda Mierda Bueno, hay que darle entonces Bueno, vamos Se aparece arriba, nos vamos a hacer acá Que no nos lleguen esos fantasmas Y ahí está Mini gritando y llorando Me gusta Mini Me gusta Mini Ah, ¿dónde irá a aparecer? Uh, está siempre arriba No le puedo pegar arriba, buen Creo que aquí voy a perder alguna vía, guen ¿Qué más? Vamos a poner acá Nada que hacer Si sale siempre arriba no puedo hacer nada, buen La bruja de mierda, guen Se asegura es la primera victoria Ahí le pegué una Ahí le pegué una Yo creo que son seis que hay que pegarle Vamos Ya, un dos Vamos Vamos Te pegué Vamos, tres Cuatro Bueno, igual puedo morir Si no, no estoy cantando victoria Voy a cachar en cómo se mata Me gusta como morir también Vamos, Mickey Mouse Bien La maté Ahí tiene un poder Lo disparo Y saco como lo Lo bueno o lo malo de la bruja Liberé a la bruja del mal, ¿cachai? Una wea así, ¿cachai? Y salve a Mini Ya, y ahí como que todo se va a destruir No se puede escapar por allá Síganme, yo los salvo Ya, y ahí sale Mini con Mickey Y ahí escápate Bien Vamos a ver una excelente gráfica de bosques, castillos, fuegos artificiales Ahora quizás quien está tirando los fuegos artificiales, pues se supone que está destruyendo el castillo Pero bueno, ahí van los dos enamorados, Mickey y Mini Bien, por Mickey Mouse Le rescaté a la mina Ya, y ahí la bruja se va Ahí la mina que se muestra con Mickey Le da un verso Y el otro queda cuarto log Esos ratones son iguales Y lo único que lo diferencia es la forma de vestir nomás Que jey Ah, la verdad que ahora le colocaron pestañas a la mina Bueno, ahí están felices, se fueron a jugar la ronda Le aparecen Los créditos de los Programadores, diseñadores Asistentes del juego Y ahora van a empezar a parecer pura Pura Neta Bueno, espero que les haya gustado el recorrido que hicimos por Castle of Illusion En honor Al ¿Cómo se llama? Al nuevo remake que va a salir de este juego En unos meses más Así que estoy revisándolo y se ve bastante bueno El primer jefe al menos es el mismo del primer nivel Los otros no lo he visto pero Se ve súper bien Bastante interesante el remake Para la gente de esta generación Que está totalmente en 3D O sea Es un juego que está A dos con la época Totalmente en 3D Trae cosas divertidas Como por ejemplo Cuando te metí en unas puertas Y salís por otras Trae como varias cositas nuevas También aparece la escena de la manzana Que te sale persiguiendo Que la vimos al principio Los mismos soldados Entonces Bueno A mí me gustaría jugarlo Yo creo que va a valer la pena jugar ese juego Y para los que jugamos este juego también Si conocen este jueguito también Va a valer la pena jugar el otro Con este no tengo nada que decir Es muy entretenido Es como para tenerlo ahí de colecciones Este juego es como para las minas también O sea Para la gente que no juega Por ejemplo De repente pasárselo a alguien Porque trae un modo de práctica Y tú podés terminar el juego también En el modo práctica Pero Lo único que aparece Es que tú tiras ahí el arco iris Mini sale y la salváis Y son 4 niveles Només Es como para jugar un rato Para practicar Para los noobs Pero este nivel Está bien Para que lo vean ustedes Ya habéis sacado El fin Perfecto Terminamos Castle of Elution Espero le haya gustado el recorrido cabro Y Ahí vamos a estar viendo Otro jueguito de recuerdo Más adelante Ah, que sale ahora? Ah, se abre la... Se cierra el telón Ah, y ahí están los dos Buena Sega Super bien Super bien Bueno Nos vemos entonces Espero les haya gustado este recorrido En Castle of Elution De... Mickey Mouse Un abrazo Y estamos pronto A ver otro juego del recuerdo Chao